Pues por convicciones, por principios, estoy en contra del feminicidio y que se castigue de manera severa. Mi planteamiento es incluso que no se hagan modificaciones para reducir penas, ni cambiar los tipos o causales, nada. Fue mi planteamiento cuando se procuró hacer una reforma, que no estaba pensado, aquí lo aclaró el fiscal, para tolerar el feminicidio, al contrario, para enfrentarlo con más decisión y rigor. Pero como se malinterpretó, mi opinión fue que no nos metamos en eso, que se castigue, hay que pronunciarse para evitar el feminicidio. Y si eran nuestros adversarios que cometiéramos un error, aquí en lo que te estoy contestando, yo me equivocara y que le dijera algo indebido o que se entendiera como algo ofensivo. Uy, se vuelve, ¿cómo le llaman a eso? Tren y top, tren y top. Yo lo único que quiero que se vaya comprendiendo, poco a poco, porque además es un proceso, muchos no nos conocen, aunque llevamos muchísimos años luchando, en mi caso, más de 40 años, desde que salí de la escuela, de la facultad, me he hecho más que luchar por causas justas. Y he sido consecuente. Nadie puede decir que digo una cosa y hago otra. Si no, ya me hubiesen destruido. Por eso no pudieron. Y no van a poder. Quisieran que yo fuese como los políticos corruptos. O que yo cambiara, que yo abdicara a mis convicciones. Eso no.